Hey, yo soy Persifere y ando con... Melanie Baby Vamos a lesionar a Pablo Chill, Mínimo Esfuerzo Duki, el video oficial Justo ayer resultamos a la canción donde salió Así que nada, vamos a ver que tal Mira, 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 mira De arranque, acá está, dale, dale ¿Quién más ves por ahí? Yo sí, sí, no tienes que darme chance Nada, a mí más vi Me enfocado Qué buen video, mira la edición Ahí está, creo que sí Qué duro el video, cómo se ve, cómo avanza Ah, vale Casi ni me esfuerzo Casi ni me esfuerzo Lento, pero bacán Casi ni me esfuerzo Casi ni me esfuerzo Dice que no lo había visto Marciané, qué duro Solo madrugado para tener que ir a la corte Qué duro, qué duro, me gustó Qué duro, me gustó Me gustó, me gustó La energía que se dio el video Casi, 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 sí, lo caso Casi ni me esfuerzo Me gusta la parte de la edición No me esfuerzo, por eso estoy panzón Oye, seguimos en vivo, Tauro Comenten cuál más relacionamos el disco Que estaba muy buena Ya lo sé Pero cuál quieres Que no se haga falta Casi, 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 casi